Música Feliz, muy contenta de haber participado de Miss Mundo, no esperaba llegar tan lejos, para mí fue una experiencia hermosa, única, porque vivieron más allá de la elección y de esas noches, conviví con las demás candidatas 10 días y fue una experiencia inolvidable, donde hubo mucho compañerismo, respeto sobre todo y contención y cuidado de la misma organización. Música Es el primer concurso de belleza que me presento, ahora voy a competir a un certamen allá a nivel internacional que se va a hacer en Egipto y estoy muy contenta de tener esa responsabilidad tan grande de representar no tan solo a mi provincia, sino ahora que a mi país. Música Las instancias fueron de deporte, cultura, pasarela y talento. Fueron las cuatro instancias en las que se nos evaluó. Estuve dentro de las cuatro finalistas en todas, así que yo creo que mi desenvolvimiento en el certamen fue muy apropiado y muy contenta conmigo misma, sobre todo feliz. Música Bueno, ahora como tengo esta responsabilidad que te contaba de representar a mi país, me quedan unos meses para prepararme, ya a nivel cultural, estéticamente, prepararme y ponerle mucho esfuerzo y ganas para lo que se viene. Me dieron la noticia de que voy a Miss Eco Queen, que es en Egipto, y la verdad que eso me lo tendrían que confirmar, pero yo creo que son más o menos parecidas las instancias. Ahí solamente no se evalúa una pasarela y nada más, sino que esto es mucho más amplio.